Por eso debemos implementar las actividades culturales y educativas que les he mencionado. Entonces ahora tenemos que pasar al siguiente punto. El punto a tratar es el PRO, la fiesta. La fiesta, la fiesta llave. Como ustedes saben, los del grupo décimo tienen que organizarle la fiesta a los de once. Por eso queremos saber si alguno de ustedes sabe de alguna empresa que se dedique a estos eventos. Por favor, lo diga. Yo tengo una empresa de eventos. ¿Ah, usted? Sí, sí, pues es una empresa de eventos más grandes, grandes conciertos, pero yo puedo hacer el PRO sin ningún problema, llave. ¿Alguien más sabe de otra empresa? Nadie, llave. En ese caso le pedimos el favor que nos haga llegar por escrita la cotización lo antes posible, señor. Ponte con eso, llave. Eso espero, señor. Eso espere. ¿En serio voy a organizar el PRO? En serio, llave. Bueno, qué cuadrado de la cotización y eso, pero pues sabe cómo somos los empresarios, llave. Los empresarios, sí. Sí, sí. Qué buena. Bien, muy pocas, vamos a ver, aquí he tirado. No, se adelantó que es diferente, viene. Pecas, Urcuki, Papo, Cata, hoy. Hoy. ¿Se dan cuenta? Y, Jonathan, espero que me vaya a dejar entrar gratis, ¿no? Claro que sí, Cantica, por eso no te preocupes. ¿Y qué, qué? ¿Solo a ella o qué? No, no, pues, tranquilo, a todos ustedes los de nuestra, yo cuadro eso. Ay, no, pues el duro del PRO. Bien, entonces el trago la podemos sacar de consignación y la atiende a don Antonio, ¿sí o qué? ¿Cómo hace un consignación? Pues sencillo, usted va, saca el trago, lo vende y, pues, ahí miramos si lo pagamos o no. Bueno, así que miramos si lo pagamos, debemos pagarlo. Ay, deje ese escándalo, bobo. ¿Entró en crisis o qué? Sí, un poco. Bueno, está bien, entonces lo sacamos, lo vendemos y lo pagamos, sencillo. Bueno, bueno, eso sería más o menos como 100 mil pesos en trago, llave. 100 lucas para trago nomás, esa fiesta va a apestar. A ver, a ver, son niños, por favor, ¿qué quiere, que se emborrachen o qué? Es cierto. Bueno, entonces, ¿qué más hace falta? Un poco de tolerancia, quizás. Es cierto, debemos ser más tolerantes. Y para una fiesta yo diría que falta como el sonido. ¿Cuánto costará el sonido? Un buen sonido por ahí te vale, ¿qué? ¿600 mil pesos, hermano? ¿Este man qué? ¿Quién lo llamó o qué? ¿Y quién te llamó, Rulitos? ¿Estás diciendo que necesitan un sonido? Un buen sonido vale 600 mil por ahí. ¿Para qué eso o qué? Frito, ¿para qué llave? Para el prón del colegio del tigre. Ay, qué chiva, ¿y no necesitan un socio ahí o qué? No, no, ahora sí, aquí llave. Aquí uno viene. Chao, chao. Hermano, ¿sabes qué vea? ¿Están jugando, yo? Jonathan. Hola. Hola. ¿Cómo va? Eh, bien, ¿y usted? Bien, lo que pasa es que yo te tenía que pedir un favorcito. Sí, sí, tranquila, lo que sea. Es que tengo unas amigas del barrio que quieren ir al prón. Y pues nosotros estamos un poquitico mal. ¿Sí me tienes? Sí. Entonces, ¿tú quieres que yo te consiga las entradas? Sí, es que como tu papá va a ser el organizador del evento y tal, la vaina. Bueno, listo, yo te las puedo conseguir. ¿Sí? Sí. Ay, tan lindo. ¿Nos vemos en el prón, sí? Sí. Sí. ¡Oh! ¿Todo eso vale la fiesta? Sí, eso que le cobré bajito lo de la logística del evento, llave. Bueno, vamos a estudiar las dos propuestas que hay. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo así es que hay dos propuestas? Pues, sí. ¿Acaso pensaba que la suya era la única? Pues, no, pero por supuesto que es la mejor llave, de verdad. Eso espero. No, 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 no. ¿Y quién hizo la otra propuesta? ¿Yo? ¿Quién más, hermano? Ahí está la copia, mira. ¿Usted? Maldito usted. Ay, hermano, mira. Habíamos pasado los dos la misma propuesta, trabajar en equipo y sería una fiesta linda, hermana. ¿Ustedes dos se conocen? Veo que se entienden perfectamente, ¿no? Pues, así como entender meramente en la parte laboral, ¿no? En negocios, pero de resto, nada. Ven, no es que espero por allá, nadie estica, ¿no? ¿Qué falta? Nos vemos. Hasta luego, señor. Tristezo, de verdad. ¿Cómo que se le va a emplear el campeón? Ya, papupecas, curcuqui, cátale... Ay, mi pollo, ¿y usted qué está haciendo ahí esa lista? ¿Para qué? Es la lista de las entradas que necesito para el prom. Ay, pero ¿cómo así luego ahí, en estos casos, cada niño no va con su boleta y tal? Pues, sí, mami, pero estos son como unos pases de cortesía que mi papá me tiene que dar, pues, por lo que él está organizando. Campeón, no es por desanimarlo, pero yo prefiero que usted espere a que Germán se gane ese contrato de verdad. No, pero ¿por qué esperar? Eso es más que un hecho. No, ahí sí mi pollo tiene toda la razón. Bueno, no me diga que usted cree que Germán se va a ganar ese contrato. Ay, papi, pues, es que, a ver, póngase a pensar. ¿Qué es lo único que el Germán ha hecho en su vida y lo que sabe hacer? Eso sí, sí. ¿Qué más? Rumbear y rumbear, nada más. Exactamente, por eso. ¿Aló? ¿De parte de quién? Ya se lo paso, sí. Pollo es para usted. Bueno, ¿y quién es? Una tal, cada tal. Gracias, mami. Ya ven. ¿Y esto? Adolescencia, mujer. La adolescencia. Ay, no, 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 no. Mi amor, venga a comer, hombre, que se va a enfriar. ¿Cuántas boletas es que necesitas? Dos más. Lo que pasa es que son para mis primas. Ah, ¿para tus primas? Sí, es que llegaron de Medellín y, pues, cómo me las voy a dejar en mi casa mientras yo rumbeo. Bueno, sí, claro. Entonces, ¿sí me las puede conseguir? Sí, pues, claro, tú sabes que para ti lo que sea. ¿Lo que sea? Sí, lo que sea. No, juegue con Candela, Jonathan, que se puede terminar quemando. No, tranquila, además, yo tengo un remedio buenísimo para las quemaduras. Bueno, ya veremos qué tan bueno es ese remedio en el prom, ¿le parece? Bueno. Adiós. Ya, hijita. ¿En serio se lo dijo el tigre? Imagínese que esa muchachita ahora anda toda entusiasmada con él, porque, claro, supuestamente el niño es el hijo del organizador de la fiesta, ¿cómo le parece? ¿Cuál fiesta? ¿Mal hablada? Prom. Ay, ¿pro, pro, pro? ¿Cómo se llama? ¿A mí qué me importa? Bueno, igual me alegra mucho por el tigre, ya, de verdad. A ver, hermano, usted es que es bruto, bestia, o es que se hace como se le ocurre que se alegra. No, de que mi pollo está en peligro. ¿Peligro de qué? De que se enamore, de que me lo envuelvan y me lo rompan el corazón en mil pedazos. Mujer, el tigre es un macho alfa. Nadie le va a romper el corazón ya. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Ustedes qué hacen aquí? Ah, pues, yo no sé si tú sabes, pero yo vivo aquí y te lo cuento. Y nosotros prácticamente también vivimos aquí hoy. Bueno, hecho paparazzi, paparazzi, que estamos aquí hablando una cosa con el baguette sinvergüenza. A ver, mujer, por favor, un poquitico de calma. Sachos, momento íntimo, llame. Hasblady, que si te puede salir. No, 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 momento íntimo. ¡Sí! ¿Le va a entregar la flor? ¡Ay, ey, yo! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¡Ay! Están ahí, me cajeron, si has hecho unos cauchos. ¿Qué me va a bajar? ¿Para qué vamos? ¿La mamá? ¿Qué vamos a hacer? ¿La guerra cuando nos dé un plato? Ustedes dos sí. Ay, acá es que den. ¡Ay, fuera!